El Espíritu 2 de Costa Rica se ha unido al deseo apostólico, llevando a cabo una reunión donde los ministros son instruidos en diferentes temas doctrinales y a ser ejemplo, cuidando su salud con el apoyo de los profesionales. El apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, en su gran amor y cuidado, ha llamado a los nutriólogos, médicos y profesionales de la salud que Dios le ha dado con el propósito de instruir a las familias de la Iglesia la luz del mundo. Hace también una feria de la salud en la Iglesia de Buenos Aires, con el apoyo de los profesionales de ese lugar. Esta tarde nos sentimos muy agradecidos con Dios, porque hoy aprovechamos la tarde para dar una charla a los hermanos de aquí, en la Iglesia de Buenos Aires, hablamos de violencia, bueno, mi hermano psicólogo nos acompañó y hablamos de violencia, de autoestima. Y mi persona, yo, hablamos de cáncer de mama, la importancia de la autoestima de mama. En respecto a la psicología, precioso, aprendí muchísimo. Y lo de mama es precioso, porque en realidad no sabemos a veces cómo hacernos el examen. Y aprendí muchísimo, voy muy agradecida, muy contenta, porque hay que valorar mucho estos cursitos que nos dan, pequeños, pero con mucha sabiduría. Respecto a las charlas que nos dieron, nos sentimos muy contentas, muy satisfechas. Respecto al conocimiento, los hermanos que nos han impartido, muy perfectos, muy bonitos. Desde Buenos Aires, Costa Rica, reportó para LLDM News, Nereida Clark.